Tengo millones de recuerdos porque yo fui dirigente universitaria, fui la primera mujer delegada a la facultad. Se formaba un especial espíritu en esta universidad y yo creo que es porque una ciudad dentro de una ciudad y eso te permite, no es cierto, salir a la puerta de tu facultad y ver cómo pasan los otros, como siempre históricamente fue el caso de los estudiantes de Derecho, que nunca nosotros salimos de nuestra escuela a clase.